Pobladores de las asociaciones Monterreal e Hijos de Viñani organizaron una protesta en la puerta del gobierno regional. Se niegan a dejar el terreno que ocupan. Son 200 familias que invadieron hace unos 8 años el terreno destinado a convertirse en algún momento en un hospital. Luego de un juicio iniciado por la región se logró el desalojo, pero se niegan a aceptarlo. El gobierno regional por transparencia ha comunicado que no existe perfil alguno para ese lugar, ni plata ni vecinos. Ya existe un proceso judicial en el cual los seídos han perdido en primera y segunda instancia, inclusive hasta en tercera instancia. La oficina de bienes inmuebles de la región organizó una reunión informativa para otras asociaciones que sí pueden formalizarse. Muchos también fueron invasores, pero se vieron favorecidos por una ley del 2006. Los que ocupan el terreno del hospital dicen que este se puede construir en cualquier otra parte y como peruanos tienen derechos a esa tierra. Querían participar de la reunión y llegaron a enfrentarse con la policía para entrar al local del gobierno regional. No les importó tener niños en brazos para empujar y otros trataron de asustar a los caballos de la policía montada. Exigían la destitución de la jefa de la oficina de inmuebles, pues rechazan las acciones legales a favor del gobierno regional y que ordenan el desalojo. Dicen ser posesionarios y no invasores y se aferran a un documento de COFOPRI que ellos dicen tiene que formalizarlos. El gobierno regional no tiene ni un metro cuadrado de todo lo que se habla. Acá yo tengo el oficio número 14956, donde superintendencia de bienes nacionales le manifiesta que no tiene remanente alguno del gobierno regional. Pero este es uno de varios documentos y el conflicto llega a los registros públicos, donde hay partidas del gobierno regional y COFOPRI para el mismo terreno. La más antigua es de la región, por lo que se ha pedido el desalojo que solo espera tener hora y fecha puesta por el Poder Judicial. Fuera del problema social, la migración, la necesidad de terrenos y las invasiones, COFOPRI que atiende a Monterreal y otras asociaciones desde el 2010, lo sigue haciendo esperar por un diagnóstico que tiene que decir si puede formalizarlos o no. No hay ningún compromiso de formalización inmediata, solamente de trabajar en base a un diagnóstico, y un diagnóstico solamente es recopilar información para ver la posibilidad de formalizarlos o no. Los asociados confían en que COFOPRI terminará por sanear sus terrenos. COFOPRI no puede determinar que nosotros podemos desocupar, lo que tiene que determinar es que nosotros tenemos posición, que tenemos la documentación necesaria para probar que estamos en posición, entonces debe formalizar. Y no esperan otra respuesta a este diagnóstico y dicen que llegarán a la capital si la decisión no es favorable para ellos. No se niegan. Iremos nosotros hasta Lima a marchar, si es necesario, para poder defender nuestra posición. No hay manera de que salgan entonces los terrenos. No hay manera, señor, no hay manera. La reunión informativa terminó por frustrarse, pues los que protestaban en la puerta no permitieron el ingreso de los socios que sí están por formalizarse y debían tratar ese tema con el gobierno regional, COFOPRI y el distrito Gregorio El Baracín. Ellos fueron acusados de traficantes de lotes cuando tuvieron que irse. Es que todos comenzaron como invasores y la ley solo favoreció a algunos, lo que ahora los enfrenta. No respondo, no respondo, no respondo, no respondo.